Gracias a la Administración Municipal, el Cambios con la Gente, en cabeza del alcalde Dagoberto Domínguez Caicedo, en articulación con la empresa Cementos Argos, quien se sumó a esta iniciativa, se ha logrado el mejoramiento de más de 200 viviendas en el municipio de Puerto Tejada, un programa gratuito que llega a cambiarle la vida a un sinnúmero de familias por tejadeñas. El día de hoy nos encontramos haciendo entrega de los mejoramientos en la modalidad de piso y repello. Esta gestión se lleva a cabo gracias al aporte, al gran aporte de la empresa Cementos Argos, que se sumó a esta iniciativa, haciendo donación de cemento para nuestro programa. Nuestro programa consiste en hacer 50 metros de repello y o 50 metros de pisos. El fondo de vivienda, por medio de los recursos que entrega la Alcaldía Municipal, en cabeza del doctor Dagoberto Domínguez, asumió el tema de mano de obra, material de empaque, tras la recepción y traslado del cemento a los lugares de residencia y el material de río. Esta vez, este programa está completamente gratuito, llega completamente gratuito a 75 familias de nuestro municipio que se encuentran en condiciones las cuales requieren repello o construcción de piso primario. Contarles que me siento muy feliz porque al ver esos rostros de esas familias que visitamos y aplicaron a este programa y reciben este beneficio, veo cómo con gratitud en lo público sí se puede trabajar, sí se pueden llegar a esas personas que realmente lo necesitan y esa es una de las apuestas que el doctor Dagoberto Domínguez desde su campaña y desde su programa de gobierno le apuntó a eso y hoy lo estamos cumpliendo. Para aplicar a nuestros programas de mejoramiento, debes inscribirte en el fondo de vivienda. Las inscripciones para nuestros programas se realizan en el mes de enero y es allí donde empieza el proceso, usted radica el formulario, luego de eso hacemos una visita y durante la visita verificamos que las condiciones de la vivienda, que la vivienda sí carezca de esas condiciones y revisamos también otros puntos importantes que son que hayan niños, que hayan adultos mayores, personas con discapacidad, víctimas, madres cabeza de hogar y junto con eso se hace una evaluación en conjunto con la junta directiva y es allí donde podemos decir si usted o no es beneficiario de nuestro programa. Invitarlos a que se acerquen a nuestras oficinas, que conozcan de nuestro programa, decirle que el cambio es con la gente y que sí se puede trabajar en lo público. Esta no va a ser la tercera y la cuarta, esto vamos a seguir cambiando y transformando con el granito de arena porque muchos dicen no, no es nada, pero cuando uno le mejora el techo a alguien que está, a una familia que cuando llueve tiene que correr a quitar las sábanas, a correr las camas, eso es una incomodidad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Nosotros llevamos 298 mejoramientos en nuestra administración. Cuando llegó la doctora Claudia, yo le dije, tenemos que empezar a cambiar esto, o sea, esto no es de roscas, esto no es de partidos, esto no es que porque votaron por Dago o no votaron, no, eso fue lo primero que yo dije. Y eso es lo que estamos haciendo, ustedes han visto los primeros 298 mejoramientos, los que pueden ir a visitar, que se les dio en esa caracterización a la gente que más lo necesitaba. Yo sé que hay mucha gente aquí en mi pueblo que lo necesita. Y por eso yo le, a los funcionarios del Fondo de Vivienda en cabeza de la doctora Claudia, yo le decía esa caracterización primero, priorice a los que realmente están padeciendo la inclemencia de una casa que no está en condiciones de ser habitada. Hoy se está cumpliendo. Ya hoy con 98 pisos, mejoramientos de pisos y repellos. Este programa, claro, este programa continúa. Ahora viene la segunda fase que es el mejoramiento de cocinas y baños. Este lo vamos a hacer en convenio con otra empresa que se sumó y que va a dar un aporte también de dinero para poder hacer realidad el sueño de 40 familias por tejadeñas que van a gozar de estos beneficios. Desde el Fondo de Vivienda también trabajamos el programa de titulación de predios. Actualmente nos encontramos haciendo titulación en las veredas, específicamente en la vereda Las Brisas, donde el proceso ya va muy avanzado. Ya pasó la etapa de planos y ya se está en el tema de documentación para que sea entregada a la oficina de registro y podamos ya hacer la entrega de los títulos. Vamos a entregar aproximadamente 240 titulaciones en la vereda Las Brisas. Y en el ámbito urbano también continuamos con esta labor en los predios fiscales baldíos y estamos trabajando en el barrio Las Ceibas en predios que aparecen a nombre del Fondo de Vivienda. Estamos haciendo estas escrituras totalmente gratuitas, evitamos a las personas del barrio Las Ceibas que se acerquen a la oficina y lleguen los documentos que se necesitan para el proceso. La Administración Municipal de Puerto Tejada, a través del Fondo Municipal de Vivienda, continuarán trabajando por el bienestar de sus ciudadanos.